¿Qué cabe esperar dentro, Inquisidor? Ah, sí. Solo algunas defensas. ¿Qué significa algunas? Inquisidor. Servotorretas, sobre todo. ¿Programadas contra orcos? Contra todo el que tenga la mala fortuna de ponerse a su alcance. Cierre en proceso. ¡Armas defensivas! ¡Armas defensivas! Autorización necesaria para ejecutar protocolos de seguridad. ¡Un lanzamisiles! Con tanta torreta no hay modo de avanzar rápido. Hay que desactivarlas. Yo puedo. Desde la sala central de seguridad. Entonces vamos para allá. Cierre en proceso. Cierre en proceso. Cierre en proceso. Cierre en proceso. ¡Gracias! 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 Autorización necesaria para ejecutar protocolos de seguridad. ¡Gracias! ¡Gracias! Los orcos han convertido mis jornadas en caos. Solo capto llamadas de socorro. Los Xenos están aquí. Los bloques están ardiendo. Hoy el transmecánico Aleric insistió en que contactara con todos los puestos de defensa planetaria. Cien estaciones. Es porque no quería hacerlo él. Ninguna estación contestó. Cuando se lo dije, Aleric salió corriendo. Ni reconocido ni agradecido. Supongo que ni una invasión orca puede cambiar a cierta gente. ¡Gracias! Ultramarines, el motor lógico nos cree especímenes de Xenos escapados. Hay un panel de control en la sala lateral. Llévame allí y lo desactivaré. ¡Gracias! 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 Capitán, creo que las servotorretas que hay tras esta sala siguen activadas. ¿Qué hay en esos contenedores? Especímenes para mis investigaciones. Especímenes, jaulas, quirófanos... El sitio apesta basura a seno. Estos son asuntos de la Inquisición, ultramarines. ¡Por aquí, ultramarines! ¡Gracias! ¡Gracias! Marine espacial reconocido. Capítulo de ultramarines. Dando acceso. El núcleo ígneo sigue activo. ¡Excelente! Si este es el núcleo de disparo inquisidor, ¿se descarga por toda la instalación? No. No precisamente. El núcleo se eleva a la cubierta de la instalación. Ahí es donde está el resto del sistema de disparo. ¡Gracias! No lo так os necesitan! pues ahora continuamos a llegar. hor ore 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 marine, En realidad hay en mi lugar de chavo, o sinчто colocado en nuestra compromise. moderando esas cer mattas que nos tengamos conocido. ¡Que es verdad! Pod taguárra mejor cooperativa! Queremos ser por la instalación. Gracias por ver el video. 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 No lo soy. Estaba conectado a la consola. Entonces alguien se precipitó sobre mí, desde atrás. Era el transmecánico Aleric. Tenía una hacha orca en el pecho. Bloqueó un ataque dirigido a mí. El orco se puso como loco. Quiso agarrarme, pero solo cogió mi túnica. Me solté y corrí. Aleric me salvó. Murió para salvarme. Senos detectados. ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!